Hola, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy quiero ayudarte y compartirte una información muy importante. Frecuentemente me escriben muchas personas de toda América Latina comentando su problemática, quieren algunas ideas o soluciones, siempre lo respondo, pero con los años algo que me ha llamado mucho la atención es que una pregunta muy frecuente que semana a semana llega de diferentes países es ¿cómo puedo mejorar como profesional? O sea, hay el interés de las personas de prepararse, por eso ven estos videos, de leer, de pues hacer cosas diferentes para cambiar los resultados, pero una pregunta que sí me llama la atención es esta, es que ¿cómo? ¿cómo puedo mejorar? porque si estoy haciendo todo esto Ana, pero no mejoro. Pues bueno, yo aquí te voy a dar tres ideas, tres ideas fundamentales que son preguntas que una vez que yo termine el videotip te voy a invitar a que lo llenes en el formato que tenemos para ti y que nos lo puedes solicitar. Es muy importante responder estas preguntas de una manera clara y directa. Hace muchos años yo aprendí lo que era trabajo, o sea, de repente trabajo es pues me presento, llego puntual, si llego puntual me dan un bono, si cumplo mis metas pues me dan otro bono y pues está mi sueldo, ¿no? Entonces como que la relación o la definición que hay en el tema de trabajo es pues hago por lo que me pagan, muchas veces hasta así se dice y ya, y no se da algo más. Entonces en esta experiencia de estar trabajando con muchas organizaciones, Gustavo y yo, a través de la física pudimos definir una definición muy clara de lo que es trabajo y es lo que te voy a compartir. Trabajo en física es igual a fuerza por distancia. Entonces de ahí viene mi definición. Para nosotros trabajo es el proceso mediante el cual se obtiene el resultado esperado en un tiempo determinado con la ayuda de un esfuerzo. Eso es trabajo. Así de sencillo, o sea, sí está la paga y los bonos sí, pero trabajo es dar un resultado, señores, punto, no hay más. Entonces cuando yo le pregunto a muchas personas, oye, entonces estás llegando al resultado, no Ana, entonces ¿qué es? ¿Esfuerzo o trabajo? Ya tienen la respuesta, es esfuerzo. Sí está bien el esfuerzo, pero es un esfuerzo determinado para llegar a un resultado. Esto es así, te digo que muy claro y de repente te puedes sentir así como un poquito incómodo o perturbado o inclusive quieras apagar este videotip, pero no lo apagues, porque realmente te estoy revelando algo bien importante que te puede ayudar a marcar la diferencia profesional con muchas personas. Tú estás en una organización para dar resultados. Las empresas, tu empresa hoy necesitan colaboradores que lleguen más rápido al resultado y que estén generando cada vez más con mayor velocidad lo que la empresa necesita. Para que tú puedas ser un mejor profesional, pues entiende muy bien esta definición de trabajo y llévala a tu día a día. En todas las actividades que hagas realmente pregúntate, ¿esto es esfuerzo o es trabajo? Porque si es trabajo te va a llevar al resultado. Si es esfuerzo, pues nada más no te tardes mucho, porque si te tardas mucho no vas a llegar al resultado. Y ahora te voy a invitar a que en el formato que te vamos a enviar una vez que nos escribas, puedas responder esas preguntas con honestidad. Te preparo y te advierto que son preguntas muy fuertes, que probablemente no tengas la respuesta, pero que si dedicas el tiempo y lo haces con honestidad, vas a dar un giro muy diferente a nivel profesional. La primera pregunta que tengo para ti es ¿por qué estoy en la nómina? ¿Sí? ¿Por qué estás en la nómina de esa empresa? Si eres vendedor, si eres el gerente, si eres el supervisor, ¿por qué estás en la nómina? Si no lo sabes, pregúntale a tu jefe. Pero debe haber una razón por la que estás ahí y esa razón tiene que estar relacionada con el resultado que esperan de ti. Muchas veces también le tenemos que ayudar a nuestros jefes o a la empresa a que nos clarifiquen esto, porque muchas veces nada más entra gente, se colocan en puestos, pero al final hacen actividades repetitivas que no llevan a un resultado. Y esto tiene que ver con el tema de procesos. La siguiente pregunta es ¿qué puedo hacer yo y solamente yo que de hacerlo marcará una gran diferencia? Es decir, ¿cuáles son las actividades importantes de transformación de valor que te llevarán al resultado más pronto? Esta actividad, créeme lo que no es una lista de todo lo que haces, porque muchas veces vas a identificar al hacer este ejercicio que muchas de las actividades que hacen son para apagar fuegos, para resolver problemas, para atender las urgencias. Y muchas de estas actividades probablemente no estén relacionadas con tu trabajo o porque estás en la nómina. Entonces te invito a que en el formato las puedas identificar y que si tienes muchas actividades de estas que no le agregan un valor a lo que haces, pues vayas viendo cómo entrenas a tu gente, cómo lo delegas, cómo solucionas los problemas para que cada vez tú tengas más tiempo para dedicarte a las actividades que agregan valor, que transforman, que te van a llevar al resultado. Y la última pregunta que tengo para ti y no menos importante es esta ¿cuál es ahora mismo el uso más valioso de mi tiempo? Sí, respóndelo en este momento, en este día, que si lo haces te va a desatorar muchas cosas, va a representar una diferencia en el resultado, vas a ayudar a un mayor número de personas. Enfócate a responder esta pregunta. Estas tres preguntas yo les digo que son muy sencillas, pero realmente son muy profundas. Si lo respondes con honestidad y pones acción, rápidamente podrás mejorar como profesional. Mi mejor intención es que cada vez más las organizaciones tengan ejecutivos, profesionistas que aporten valor al resultado que la organización espera. Espero que esta información que te comparto sea de interés y si tienes alguna duda, escríbeme. Si puedes ser un mejor profesionista poniendo acción y enfocando tu tiempo en el trabajo, no en el esfuerzo. Te deseo mucho éxito y nos vemos la próxima. ¡Gracias!